La Casa Blanca, Washington, enero de 1865. En la alcoba presidencial, Abraham Lincoln sufre una pesadilla. Durante ese mal sueño, el emancipador de los esclavos se ve a sí mismo caminando por los oscuros pasillos de la mansión presidencial, mientras escucha llantos y lamentos. Estos provienen del Salón del Este, y al llegar hasta allí, contempla a varias personas alrededor de un catafalco negro. Lincoln pregunta entonces a uno de los soldados que montan guardia, ¿a quién están velando? Y este responde, al presidente Lincoln, quien murió asesinado. Presa de gran angustia, el mandatario se asoma a la urna, y con horror, reconoce allí a su propio cadáver. Nuestro insónito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Aquel macabro sueño de Abraham Lincoln resultó ser profético, ya que sólo tres meses después, en abril del mismo año 1865, y mientras asistía al Teatro Ford, donde se presentaba una comedia musical, el presidente fue asesinado por un fanático sureño de nombre John Wilkes Booth. No menos impresionante. Su cadáver sería velado en el gran salón del Este de la Casa Blanca, y en un catafalco negro, idéntico al de su sueño. Algo que se supo, pues Lincoln había contado aquel sueño premonitorio a su esposa Mary Todd y a Warhol Hill Lament, un buen amigo. Mary quedó muy preocupada y no olvidó ninguno de los detalles que consideraba como un claro presagio. Ello tiende a ser confirmado por otra pesadilla que Lincoln tuvo precisamente la noche antes de ser asesinado. Era un sueño muy extraño, que ya había experimentado varias veces en el pasado, y así lo relató en la mañana del viernes 14 de abril a sus ministros, durante la que sería su última reunión de gabinete, comentando además que tal pesadilla a lo mejor era preludio de algún suceso importante. Soñé, diría Lincoln, que me encontraba a bordo de una nave fantástica, indescriptible, la cual navegaba a gran velocidad hacia una costa indefinida. Lo anterior, que fue transcrito verbátil, por uno de los presentes, ha sido interpretado por los cultores de lo esotérico y paranormal, como la única forma en que alguien culto e ilustrado, pero no iniciado, como Lincoln, describiría el concepto de un viaje astral. De aceptarse tal premisa, la analogía es clara. Al morir Lincoln violentamente, su presunta esencia vital, o espíritu, en lugar de permanecer en un confuso limbo, supuestamente habría ascendido de inmediato hacia otro plano ultraterreno y más elevado, acorde a su excepcional intelecto. Eso de una nave fantástica y a toda velocidad podría ser una analogía para algún tipo de elemento o fenomenología translacional, mediante la cual dicha esencia vital de Lincoln era transportada hacia otra dimensión espiritual, la costa indefinida de su sueño. Todo lo anterior es, por supuesto, especulativo, y si en este caso hemos dejado correr nuestra imaginación, ello se debe a la muy extraña descripción hecha por el propio Lincoln ante calificados testigos y horas antes de morir asesinado de ciertos aspectos de su sueño. Onda.